oigan me estaban preguntando que pues que me compré en el buen fin bueno pues sí me di una vuelta nada menos que al córner de bueno de members only y me compré la chamarra porque ya saben que traigo este tema de estar fit por lo menos turquearle tantito no no es cierto la verdad me encontré con esta la chamarra súper clásica que bueno prácticamente tenía mi papá y la papá de varios de los que nos están viendo pero si les quiero decir que trae unos colores y trae unos terminados muy cool yo compré negro pero la verdad les recomiendo que busquen cuáles son las opciones de esta icónica clásica que hace las chamarras para hombres maravillosos ok acuérdense members only bueno ahora sí vamos a platicar pues nada que también en el buen fin nos encontramos pues que no todas las ofertas eran lo que decían y que no todos los productos eran los buenos y desgraciadamente luego muchos terminaron comprando por las cosas que eran piratas entonces vamos a platicar con rosy sánchez que ella es vocera de belleza y bienestar de la canipe cómo estás bien roberto muchas gracias muy propio justo a la introducción porque todo el mundo nos estamos montando en este tema del buen fin yo compré poquito no me droga pero está empezando estamos empezando hasta el lunes termina entonces hay mucho todavía por ver no es que es que más bien yo creo que ya lo agarraron ya es como al rato va a ser el mes del buen fin no si es porque hay muchas hay muchas este marca bueno hay muchas empresas que lo que hacen es aprovechar este este carro de hecho si yo llego a un poquito alucinar tanto anuncio del buen fin del buen fin pero necesitas realmente volverte un experto obtener tu ser omnipresente para darte oportunidad estar en todos lados no sí sí es cierto pero también hay que fijar en qué lados tenemos exacto a ver cuéntanos porque pues todavía en estos tiempos abusan de nuestra buena fe de comprador compulsivo y no se vale no se vale porque sobre todo en cuestiones de belleza o sea tengo amigas que luego se les termina llenando la cara de granos y de repente ves publicidad que en cinco minutos sin hacer nada bajaste 10 kilos y además te rejuveneció la piel así con con la fórmula de él traída del bolsón de mapín y que es con la cruza de baba de caraco no sé cada cosa que tú dices existe claro mira a ver cuéntanos lo más importante es sí claro es un momento que la gente dice ok quiero comprar quiero explorar déjame aclararles porque me están preguntando que qué es la canipe a ver vamos a decir es nada menos que la cámara nacional de la industria de productos cosméticos ok ya estamos así es nosotros agrupamos a las empresas del sector alrededor como del 85% del mercado son 70 empresas que representan como el 85% del mercado pero tenemos toda la cadena de valor 70 empresas nada más tenemos no hay muchísimas más personas más pequeñas ok esas sólo como el grupo el como el grupo fuerte vamos a hablar un digamos un leve procter o sea ok ya perfecto y claro que estamos a ver todos los que quieran venir porque para eso estamos nosotros para dar servicio o sea no no es una obligación que se afilien a la canipe ya no antes hace muchos años en los 70 era una obligación ya hace bastante tiempo después de los 80 y tantos noventas esto se volvió voluntario hoy las empresas tienen que buscar valor pero entonces a mí como empresa es que perdón pero ya estoy preguntando igual se me ocurre poner mi empresa porque no porque entonces este aquí donde me ven también soy emprendedor entonces no la cuestión es se puede o sea que qué le da de valor a una empresa mira por ejemplo hoy lo que me trae aquí es platicar de un esfuerzo donde todas las empresas son competidoras ok pero para este esfuerzo en particular se suman y van juntas de la mano para que nosotros como cámara que no vendemos productos porque no fabricamos claramente seamos quienes puedan transmitir un mensaje de consumo informado de compra crítica segura confiable para los consumidores porque decías hace un ratito no y de pronto compraste algo y te salieron granos pero dónde lo compraste dónde fuiste a comprar tus productos oye no no fue en el mercado formal fíjate que está muy accesible en un tianguis es que hay un señor que abre una cajuela y vendrá tres por uno se claro así es no entonces por ejemplo este tipo de proyectos como belleza y bienestar una a las empresas para poder dar al consumidor la mejor información posible y él pueda tomar las mejores decisiones de compra y que lo que invierte en su belleza en su salud en sus sea muy seguro y de verdad la rinda los frutos que quiere entonces pues este tipo de acciones son las que encuentran en la canita ok perfecto o sea es una forma como de avalar también que tú estás haciendo cosas de calidad así es una forma de dar información confiable fidedigna al consumidor que de que hay productos y empresas que son éticas que se juntan para darles lo mejor y que están cumpliendo con la legalidad con temas de sanidad y sobre todo pues con dar un abanico muy grande de opciones para que dependiendo el gusto el bolsillo y demás pues encuentres algo para ti que sea funcional que sea seguro y que te sea útil ok bueno pero entonces este pues yo comprador voy traigo mi dinerito mi tarjeta voy porque hasta ahora ya está en los clientes en los tianguis o bueno esas cosas hasta te tienes terminal para poder pagar tu tarjeta no este obviamente pues se hace el cargo y toda esta cuestión pero muchas veces o sea como como puedes vigilar este que no sea pirata porque ese es el tema no porque por ejemplo yo yo no estoy pensando que va donde voy a comer mis garnachas el domingo ves las marcas que ves en los lugares establecidos y las ves ahí obviamente me queda claro que son muestras o son cosas que fueron algún sobrante seguramente lo compran por lote pero este pues hay gente que lo sigue comprando o sea porque básicamente por la cuestión del costo totalmente de acuerdo es un tema donde lo primero que vemos es el precio pero pero en la cara se te supongo que debe haber muchos problemas no de verdad cuéntame un poquito de eso para que lo sepan porque muchas veces la gente piensa que no me va a pasar nada no y mencionaba son supuestos ya soy a lo mejor son muestras son excedentes sabes la verdad lo que pasa es que hay que ponerse a pensar hay un poco de eso pero no lo es todo hay producto totalmente rellenado que ya está abierto muchas veces ni siquiera el envase fue bien lavado y se está rellenando a nueva cuenta y puesto a ver si de hecho yo he visto por ahí que de repente te andan andan comprándote los envases de los perfumes no por ponerte el caso es una piratería es otra opción que pudiera haber robado también hay en suplemento o sea en su área también manejan esta cuestión de los suplementos alimenticios todo esto que en anipec no vemos suplementos alimenticios porque eso ya es farmacéutico eso va más acercado a otra área de la indú a otra industria como tal ok pero lo que decías es cierto como tienes una mezcla tan amplia no sabes exactamente cuál te está tocando a la hora que escogiste si el original que era un saldo si el original que era robado o si el rellenado o si el pirata la verdad que te estás exponiendo mucho porque son productos al final que te estás poniendo en la cara en los ojos por ejemplo cuando usas un delineador en maquillaje estás poniendo adentro de la de la órbita no o sea prácticamente o sea estás realmente poniéndolo en un área que es muy sensible lápices labiales bueno no se diga pastas dentales que estás comprando hay piratas así es las rellenan rastrillos como que usados rastrillos bueno alguna vez oye dime cómo le hago para romperlos porque pues entonces si se me hace lógico que vayan y los recojan por ejemplo claro porque como los solemos tirar completos si claro las pastas dentales hay que cortarla al final tal cual o sea después de que cierre y termina como a la mitad aunque para qué para que la inutilices hay cosas que se pueden inutilizar de manera más fácil bueno la verdad se me hace que paciencia para rellenar una de estas cosas bueno y además qué piensas tú seguro piensas roberto no lo que más llenan son los puros productos que son de prestigio no también los masivos los que encontramos en el súper que igual no te cuestan más de 40 pesos claro obviamente los encuentras en 20 y los recogen del bote de la basura y los rellenan y eso obviamente puede atraer enfermedades pues que son desde pues una urticaria que te puede dar un ras incluso virales no pero se puede dar virus bacterias e infecciones y también te puedes encadenar alergias importantes que a lo mejor ni tenía si a la hora que es un producto te desencadena y se vuelve de por vida y entonces algo que era muy barato pues empiezas a tener consecuencias te salió caro te salió muy muy caro porque hay que ir al doctor no es una alergia permanente ya jamás y tienes que estar con medicamento presentando y la verdad es que ahí creo que no nos ponemos de pronto a pensar que voy a comprar cuántos pesos vale pues mi salud claro mi vista el no echarla a perder etcétera creo que esa parte de repente se nos escapa bueno pues entonces ahora bien en dónde encuentras comúnmente cómo cómo identificas tú que pues ahí están vendiendo piratería digo fuera de la del tianguis vamos a decirlo no claro mira es que tú dijiste algo muy importante tú los ves y se ven como igualitos sí o sea pero pero fíjate te voy a contar ahí fui yo sí vi una mascarilla y me la compré no sabes o sea bueno parece que me estaba poniendo lejía en la cara no entonces y como ya conocía yo el producto dije esto está caduco justo y también es otro tema que tenemos que hacer bueno vamos nos paramos hoy enfrente lo primero que hay que ver es a ver viene totalmente cerrado pero totalmente cerrado y si ya conocemos el producto sabemos que no es que venga suelto sino que viene en un envase secundario si tiene como varios seguros vamos a decirlo de alguna forma o sea desde el celofán la caja hay unas sobre todo las cremas que son como de un nivel un poquito más alto tienen este como un sellado específico tienen aparte una pues una como laminita dentro o sea son con varias cosas como que incluso seguramente es como para vestir el producto pero este es como tú puedes identificar que efectivamente si es porque algunas van acompañadas por ejemplo esas laminitas que tapan van acompañadas de un tema de seguridad tú no deberías adquirir un producto cosmético que esté así totalmente al aire libre que lo hayan estado abriendo claro porque la caducidad empieza a operar muchas veces a partir del momento en que se abre y se expone por primera vez al medio ambiente desde ahí empieza a tener un contacto pues con lo que hay en el medio ambiente que sabemos que hay bacterias y hay muchas cosas volando no entonces obviamente desde ahí empieza a correr otro tema importante si tú ya sabes que tu marca tiene una presentación siempre muy pulcra eso de que las marcas pues hacen los altos y vientos raspados y eso no es cierto seguramente es rellenado porque si los cuidan puede haber diferentes gamas y opciones de precios por una constante en el mercado cosmético es ese tema de verse bien y desde el producto lo tienes que ver no de hecho yo tengo entendido por los niveles de calidad que manejan muchas empresas que son es que tienen filiales fuera de méxico bueno que son filiales de empresas francesas europeas o americanas es que el empaque debe estar impecable si ellos ven que el empaque está abollado va para afuera o sea no pasa y no llega al mercado o sea a ese nivel de estándar y por no importa pues si cuesta muy caro incluso el producto no totalmente es cierto porque estamos hablando justo de un tema de belleza es un tema siempre de aspiración de vernos más claros entonces el producto se debe reflejar otro tema importante vean que esté etiquetado mucha ya sé mucha gente dice a él etiquetado para que es lo que pasa que el etiquetado te da la garantía de que hubo alguien que está cumpliendo legalmente y que además trae la información de que si algo te llegara a suceder con el producto te puedes comunicar y él va a dar la cara por ti por eso las marcas en la empresa formal te acompañan te arropan te si si algo sucediera pues van a estar de tu lado y contigo eso no va a ocurrir en un mercado informal si no le encuentras totalmente ya ni modo que te pasó pues qué pena que otra cosa realmente si hay digo el hecho de que estén tomando ustedes esta acción quiere decir que si pasa mucho que haya información o sobre gente que le haya causado algún daño el uso de algún producto pirata si así es es que es un daño silencioso sabes porque muchas de las personas de pronto no asocian que la dermatitis que les salió fue a causa de un producto que compraron donde no estaba en el mercado formal entonces es como que piensan de ano pues que estar nada más muy estresado pero no muchas de las ocasiones ya cuando empiezan los médicos a hacer la indagación de hoy bueno que hiciste estás muy estresado pues no tanto bueno que será y empezando compraste algo te pusiste algo diferente a pues adquirí tal cosa y empiezan a darse cuenta de que están adquiriendo esos productos que no están cumpliendo con las medidas de seguridad y entonces empezamos a dar esta estadística pero muchas de las personas lo pasan por alto o sea no lo están relacionando infecciones en los ojos a se le bajaron las defensas no no muchas de las ocasiones realmente estado ligado al uso de un producto que no está cumpliendo con las cuestiones sanitarias el tema de las alergias también ha ocurrido bastante o sea hongos que se pegan en la piel también vienen derivados de un producto que está en malas condiciones y que se te está vendiendo abierto y que evidentemente pues ya tiene una proliferación bacteriana o micótica diferente y empieza a ser se te contagia no si hay bastante la estadística no hay una estadística así como tan clara y confiable por lo que te digo sí porque la gente no no le da como esa importancia de esta atribución de esta diciendo que fue por alguna otra causa no así es y porque la verdad es que pues estos productos en general en buenas condiciones no son algo que te pueda generar una reacción grave no que te vaya como costar la vida y que fuera un foco tan importante atención como pasa por ejemplo en el alcohol que las personas que tomaban alcohol adulterado pues quedaban ciegas y era muy evidente no aquí los riesgos son de otro tipo pero no dejan de ser importantes claro no pues entonces ya escucharon o sea primero no a la piratería dos acuérdense que lo barato sale caro y sobre todo en cuestiones en que van a tener ustedes digo en todos casos digo porque si yo siempre he visto que cuando cuando alguien compra algo que que no está con el nivel de garantía no porque por el precio porque como tú dices hay presa hay algunos productos que tienen un precio mucho más accesible pero no por ello están en menor calidad que algún otro no que de un rango de lujo o cuestión así pero este si cuidarnos es importante sobre todo ahora no digo no sé yo ahora veo muchos anuncios este mágicos que digo de verdad o sea quien regula todo esto no claro fíjate que ese es otro tema roberto también que la industria pues ha estado atendiendo este tema de la publicidad engañosa totalmente para nosotros es muy importante en canipec las empresas que se agrupan en la misma tienen un código de autorregulación y ética publicitaria que deben cumplir porque porque efectivamente estos productos milagro desprestigian a toda una industria claro y la verdad es que si hay que ser crítico y nosotros le decimos al consumidor a ver de verdad tienes que ponerte a ver y ser más crítico cuando ofrecen algún beneficio los cosméticos son productos que pueden tener un impacto temporal es decir nada es permanente si yo me puse algo cosmético y no lo sigo usando a diario el efecto va a cesar se puede estar en las mismas condiciones que estaba no entonces de repente por ejemplo estos temas de efecto lifting que ves y que te ofrecen que hay un cambio de efecto lifting en 30 segundos un minuto no si puede ocurrir nada más que efectivamente y a lo mejor lo que de repente no ves en el comercial y la expectativa no debe ser me lo puse y así ya me quedé no te lo tienes que estar reaplicando cada seis horas ocho horas ahí tendrá la indicación no ya de además hay una cuestión digo al final de cuentas es una es un efecto que que en el cual tú estás forzando a la piel o sea no es un efecto no tú no es una no es un movimiento natural o no entonces qué pasa que muchas veces cuando tú dejas de usar el producto yo siempre lo he dicho el mejor producto cosmético que puedes usar es aquel el que te deja un valor acumulativo que si te dio un resultado que el resultado se acumula a pesar de que no traigas el producto no sé si exacto a largo plazo dijo en que en cambio cuando ves que de repente te deja la cara divina y después bueno pareces tu abuelita no o sea entonces este pues no o sea quiere decir que te está haciendo más daño el efecto shock que te puede producir ese producto no y por eso también nosotros estamos muy fuerte trabajando impulsando el tema de la prevención de cuidarse a largo plazo somos una sociedad en méxico que no nos encanta esto de prevenir claro no nada este por ejemplo comprar seguros no nos gusta porque a nosotros no nos va a pasar como que hasta que le llega a uno a yo como he dicho cuando llegas a un hospital o cuando ves lo que te costó un medicamento es cuando dices híjole cómo le hago no así o no pueden atender este en la seguridad pública a tu a tu paciente porque no hay lugar o porque no tienen este los servicios no lo que está necesitando así es por eso prevenir es bien importante y como tú dices también en la parte de la industria cosmética hay este rutinas que te permiten con productos ir haciendo esta prevención y tener estos efectos positivos a largo plazo donde tu piel tú la vas protegiendo desde pequeño con un protector solar eso te evita más tener manchas cuando eres mayor de edad o sea vas a tener pero no vas a tener la misma cantidad claro vas a estar mejor hidratado vas a tener menos arrugas no vas a tener resequedad entonces obviamente tu envejecimiento no va a ser prematuro claro va a retrasarse y esto te va a traer efectos obviamente tu constancia va a rendir frutos a una edad mayor y eso es lo que estamos promoviendo mucho no la salud también higiene bucal si tú tienes una buena higiene bucal al paso del tiempo no vas a ser tan no vas a ser candidato a desarrollar por este efecto pues enfermedades coronarias o del corazón que son muy relevantes y son en méxico bastante importantes hay un número muy alto de estas por descuido de que no por ejemplo que hay muchas por el higiene y también porque muchas veces no le no le dan la la atención a la boca y de ahí se esto pues al final de cuentas las infecciones muchas veces se van a otro lado y entonces generalmente o va al oído o a otras partes como tú lo dices totalmente pues entonces por favor ustedes métanse a la página www.bellezabienestar.org esto donde ustedes pueden checar un poco sobre cuáles son las acciones que están específicos sobre este programa que está haciendo la Canipec o si no síganlo a través de twitter que es arroba canipec.mx y en facebook arroba bueno belleza y bienestar canipec o sea está muy fácil para que ustedes puedan checar y sobre todo cuídense no siempre lo que vemos tan accesible lo digo porque yo también en algún momento caí y fue cuando dije en la vida vuelvo a comprar este este tipo de cosas este ni siquiera por curiosidad porque luego nos pasa no como yo veía que muchas señoras se acercaban dije bueno a lo mejor está muy bueno y pues vamos a probar tantito afortunadamente no pasó de que se me resecara la cara pero y ya el proceso de recuperación pues ya con unos productos normales que ya había comprado con antelación en otro en un lugar establecido bueno pues ya se quitó pero este si puede pasar esto que tú me dices así es para tener una buena vida como dice tu programa hay que cuidarse pues muchas gracias rosy por haber venido aquí a la buena vida pues ya saben no hay que comprar pirata no seamos piratas empezando por ahí porque tenemos que tener calidad tenemos que tener la buena vida y de eso se trata y para eso hay que empezar con cosas bien como diría alguien que yo conozco ese mejor cómprate una cosa que sea buena porque ya de ahí de poco en poco te vas comprando lo que lo que necesitas no pero que sea de calidad siempre ok bueno pues qué bueno que vinieron acuérdense estuvo con nosotros la vocera de belleza y bienes del programa de belleza y bienestar de la canipe rosy maría sánchez y pues eso es roberto yañez nos estamos viendo en la próxima emisión de la buena vida cuándose martes y viernes martes y jueves a las 12 del día aquí estamos y con la repetición los miércoles radio tv punto mx presentó radio tv punto mx presentó yo y y y y y Gracias por ver el video.